Aquí con Héctor Lombard, te tengo que preguntar cómo viste la pelea de Joel Romero contra Brad Tavares? Bueno, la estrategia salió a 100%, no solo de hacer luchas para ganar la pelea, sino para demostrar a la gente que él es el mejor luchador de la asociación de UFC. ¿Y qué sigue para Héctor Lombard? Seguir ganando, espero que la UFC me dé una pelea pronto para entretenerlo a ustedes. Muchas gracias, aquí tenemos a Héctor Lombard. Un placer.